Hola, hola a todo el mundo, aquí seo Axal habla, y hoy continuamos nuestra serie de Yugoslavia, previamente Serbia, y en el capítulo de hoy vamos a invadir Karnatak, este país de aquí, de la punta de la India, que se ha independizado no sé ni cómo, del dominio británico, y bueno, pues les ha durado poco la verdad, tienen varias culturas por lo que veo. Ah, porque de hecho tienen una región que ni siquiera es Core Suya, así que nos vamos a llevar extra, nos vamos a llevar extra, pues mira, perfecto la verdad, vale, pues venga, vamos a por ello, nuestra flota ya está ahora mismo en camino, y vamos a ver, vale, tienen aquí una flota, vale, pues vamos a esperar aquí, Vamos a dejar nuestros transportes aquí atrás, y vale, bueno, lo bueno es que son de vela sus transportes, nosotros tenemos submarinos, así que efectivamente les vamos a destrozar, no tienen ni comandante, vale, pues nada, esto está hecho. Vale, bueno, perdemos un poco de prestigio, vale, podemos ya, vale, vamos a ampliar la de esta votación, genial, Nepal está en guerra con alguien, Sí, sí, con los, con estos, bueno, Cambodia se ha civilizado, los de, estos de aquí son una dictadura, pues, y están, están, se han quedado aislados, sin, sin potencias protectores, vale, destruimos completamente su flota, vale, pues vamos a, venir por aquí, y vamos a venir por aquí, vale, vamos a ver Venecia, vale, vamos a ganar prestigio, Vale, aquí vamos a parar, a ver si nos discretitan, Y por aquí, tenemos que llegar rápido para, para fastidiar a los italianos. Vale, ya hemos llegado. Vale, vamos a poner nuestra flota aquí y primero vamos a atacar esto. Ni siquiera están civilizados por lo que nuestro ejército tiene que ser muy superior. Con así prefiero no arriesgarme a atacar esto directamente, estando ellos en la defensiva. Vale, esto lo vamos a ocupar ya. Vale, podemos hacer otra reforma. Esto de aquí nos aumentará el crecimiento. Vale, esto nos gasta dinero. Vale, aumenta el mantenimiento. Vale, esto no nos interesa tanto. Vale, pues esto nos baja la militancia así que vamos a probar esto para bajar militancia. Que la militancia es muy mala y no la queremos. Vale, hemos ocupado esto. Vamos a venir por aquí. Vamos a volver a embarcar. Vale, ahora con el cambio de mes. Perfecto. Y venimos por aquí. Vamos a dar una vuelta a ver qué tienen aquí atrás. Y nos vamos a ir rápidamente a Grecia. Vamos a volver a meter esto a ver si nos descreditan. Normalmente suele funcionar. Bueno, ahora mismo están parados. Vamos bajando un poco. Bueno, hay que subirlo igualmente. Vale, ya nos han desacreditado. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver si paran ellos de... Vale, parece que paran. Genial. Vale, esto vamos a bajar aún más la militancia. Nos vienen muy bien estas reformas. Vale, tienen 25, 24 por aquí. Pues nos da un poco igual, la verdad. Vamos a venir por aquí. Vamos a desembarcar en Tanjore. O como se pronuncia eso. Que no creo que se pronuncie así, pero bueno. Se ha intentado. Vale, vamos a venir por aquí. Esto seguramente ya habrán terminado las... Exacto los fuertes. Vamos a expandir todo esto. Que es importante tener esto bien fortificado. Que luego vienen sorpresas. Y quieras o no, esto acaba frenando al enemigo. Así que tenerlo fortificado al máximo es bueno. Y teniendo tanto dinero tampoco es un sacrificio importante, la verdad. Vale. Vale, por aquí ya podemos hacerlo. Por aquí no. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Ah, vaya. Aquí sí. Vale. Bueno, pues ya estamos aquí. Y vamos a desembarcar el ejército. Vamos a ver cómo va. Vale. Venecia tal. Esto gasta 50. Esto 50. Y esto 65. Venga, vamos a hacer esto. A ver. Y en Grecia. España. Vamos a ver. Creo que tenían 11 los ingleses. Vale. Pues efectivamente no están subiéndolo. Así que perfecto. Vale. España. ¿Con quién estás en guerra? Con los otomanos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Vale. Bueno, están intentando conquistar por aquí. Pues ahora si les pudiera declarar la guerra. Vale. Pues de hecho lo podemos hacer. Vale. Se viene ahora la guerra interesante. Vamos a aceptarla. Vamos a ver. Están con los ingleses. Antes no. Aquí no han entrado. A ver. Vale. Vamos a poner esto. No entran. Vamos a declarar la guerra ya. Vamos a liberar Grecia. No podemos justificar, ¿no? Vale. Tenemos una tregua. Me gasta 1 de infamia. 20 de prestigio. Me da militancia. Estamos en el 26. Y la tregua se termina el 27. Hay que esperar medio año. Si es que tenemos que hacerlo porque Albania de todas maneras por tema de infamia no la podremos pillar de normal. Y aun así incluso es un poco ajustado. Así que vamos a esperar de momento. Aunque bueno, igual es conveniente ir moviendo esto por aquí. Vale. Vamos a ver por aquí. Esto vamos a moverlo por aquí. Esto por aquí. Vale. Hemos ganado la batalla. Vamos a ver. Vamos a quitar estos tres. Los vamos a mover aquí. Vamos a mover esto por aquí. Esto vamos a moverlo por aquí. Los tres estos vamos a cambiarlos de sitio. Los muevos por aquí. Vale. A ver. Esto de aquí está. Genial. Y tenemos aquí un pequeño ejército. Que no sé en qué momento nos podía servir estando aquí. Es que yo creo que de hecho nos compensa tener ejércitos aquí. Bueno, aquí al menos porque tenemos bastante pero... Yo creo que mejor nos lo llevamos. Vamos a traerlo aquí. Bueno, aquí de hecho. Vale. Vamos a ver. Vale. Esto es una batalla... Naval. Pues vamos a venir ahora por aquí. Bueno, los estamos reventando. Vale. Además el ejército se revela. Vale. Vamos a poner esto. Menos militancia. Esto nos viene muy bien. Vamos a ver. Esto de aquí... Vamos a ver. No creo que haya problemas de militancia ahora mismo aquí en China. No. Pues vamos a... A llevarnos algo de té. Que tampoco quiero... Pastillar a los... Vale. Ganamos contra estos. Y vamos a cargarnos... Vale. Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. A ver. Vale. Vamos a investigar esto. Vamos a venir aquí. Vale. Esto está bien. Vale. Es esta misma provincia. Vamos a mejorar esto. Tenemos como movimiento libre por aquí. Lo cual me extraña. No. Yo creo que esto es el típico buque este que aparece. Vale. Vamos a resguardar la flota aquí. Esto es aquí. Y a ver. Vamos a hacer ejército. Bueno. Estos son eslovenos. Vale. Si esto es el ejército que tenemos aquí. Wow. Es un ejército bastante importante. Por lo que veo dos, dos. Y aquí veintitrés. Vale. Pues... Bastante impresionante, la verdad. Vale. Vamos a hacerlo. Podemos montarnos aquí directamente un ejército entero. Vale. Vamos a sacar... Dos de estos. Vale. ¿Cuántos tenemos aquí? Dos, seis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a sacar aquí... Todo el tenemos ocho. Pues sacamos dos más de caballería. Vamos a hacer dos de estos. Y dos de estos. Vale. Y con esto nos sacamos aquí... Un ejército potente. A ver. Esto tiene noventa y nueve. Ciento uno vamos a ponerlo aquí. Y... Y... Vamos a ver. Ah, vale. Sí. Otra tropa, ¿no? Es lo menos. Bueno, vamos a sacar... Yo creo que... ¿Vamos a sacar aviones o qué? Mmm... Venga, vamos a sacar otra de aviones. Con esto seguimos ampliando el ejército. Vale, hemos bajado bastante de rango. Lo cual me extraña un poco, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, venimos por aquí. Vale, han aumentado un poco, pero nada importante. Vale, ponemos esto. A ver cómo vamos aquí. Estamos aumentando esto a tope. Vamos a bajar la relación a los italianos. Vale, vamos a montar esto. Lo traemos por aquí. Vale, tenemos ahora problemas de... A ver... Vale, Hungría. Tenemos un... Un Casus Belli contra los húngaros. Pero están aliados con los británicos. Por lo que no... No nos interesa. No sé si han tenido una especie de revolución o algo. Pero bueno, vamos a meter dinero. Ya que nos puede ir bastante bien. Vamos a meter bastante dinero, sí. Vamos a meter... Vamos a abrir todo. Porque nos interesa meter mucho dinero al que podemos. Vale, abrimos y abrimos. Vamos a poner... Vale, una fábrica de radios. Teléfonos. Electricidad también. Vale, tenemos proyectos. Muy bien. Vamos 200. Esto vamos a mejorarlo. Con estos de aquí tenemos buenas relaciones. Vale, tenemos más cosas por aquí. A ver... Vale, esto nos baja conciencia. Esto militancia. Vale, vamos a... Poner militancia también. O sea, quitar más militancia. Vale, todo esto fuera. No, nada. Nada... Nada, vamos a... Quedarnos el té. Y esto de aquí... Vale, son transportes. Se me ha olvidado juntarlos. Vale, vamos a dejar esto por aquí. Vamos a traer este por aquí. Bueno, hasta aquí mejor. Veo que aquí tiene mucho ejército. Vale, han conseguido tener democracia en México. Vale, tenemos problemas aquí de tal, pero parece que ha desaparecido. No, ahí siguen estando. Vale, pues esto es curioso porque los ingleses van a tener problemas. Entonces no sé si intervenir. Bueno, no creo que vayan a perder de hecho. Yo creo que van a controlar la situación. La capital no está siendo ocupada. Una vez que ahora que estamos cerca... No sé. Neutral, neutral. Vale, a ver. Venencia. Vamos a bajar a Italia. Y... No sé si no estamos ni siquiera aplicando... Vale, tenemos más reformas. Vale, vamos a quitar más militancia. Y este ejército no está nada bien comenzado, eh. Vale, de hecho deberíamos hacer... Sí, seguramente deberíamos partirlo. A este meterle más infantería. No es el que ya hemos visto. Otra vez. Ahora. Vale, vamos a quitarle la infantería. Y esto lo separamos. Y luego estos dos los juntamos. Queda un poquito más compensado. Y este pues lo enviamos por ahí de refuerzo en algún... Aquí, por ejemplo. Vale. Vale, estamos ya en diciembre. Así que pronto podremos atacar a los... A los... Bueno, a los otomanos. Entonces, vale. Estamos... Hemos hecho una campaña de... Bueno, como de migración hacia Yunnan. No sé cómo quedará eso, pero bueno. Esto es tan fatal. Es que me da esta cosa no... Es que nos vale 2,5. Ostras, podemos desmantelar... El... El país. Bueno. Está bien también interesante a estos... Desmantelarles el país, eh. Lo que pasa es que si vale 20 de infamia no me... No compensa, pero para nada. Vale. Los 12 de antes... No sé dónde han ido a parar. Eh... No sé dónde están los... Los 12 soldados... Ah, aquí. A ver cómo queda esto. Bueno, queda aún así descompensado. La verdad. Sí, sí. Vamos a dejar esto pasar. Los mexicanos están contra... Ostras, la que se está liando aquí, eh. A ver. O a menudo se está liando aquí, eh. Toda Latinoamérica... Es básicamente toda Latinoamérica contra Inglaterra. Que igual tiene la... Igual Estados Unidos tiene esferada toda... No, pues no. Pero... Madre mía. Madre mía. Vale, pues en el siguiente episodio casi seguro vamos a entrar en guerra contra... Vale. De hecho, acaba de terminar nuestra tregua. A ver, un momento. Esto cuenta como estado. Espérate un momento. Me estás diciendo que... Ostras, que tienen petróleo en... En... En Albania. A ver. Once. Esto nos quedaría en veintinueve. Es que se nos puede ir muy al garete la campaña, eh. No así esperar más. Bueno, en todo caso vamos a dejar aquí el episodio, pero... Ostras, mira. Rumaniaki... Al final ha salido ganando. Porque ha conseguido expandirse más. Pero me da un poco de miedo... Atacar a los... A los otomanos... Por esto. Porque me sale súper caro. Y... A ver, bajamos 0.15 al mes. Buah, es que nos podríamos estar años para bajar todo eso, eh. A ver cómo van... Buah, es que están amistosos. Es que tenemos que declarar ya la guerra porque... Por el tema de... De que los británicos están ellos mismos en guerra. Así que tampoco van a... Van a entrar. No es una decisión difícil. Creo que como estamos al final de la partida... Yo creo que sería bueno arriesgarse, la verdad. Sí. Tenemos estos aliados. Estos igual nos quitan alianza. Deberíamos buscar algún aliado más. Pero es que claro, los ingleses nos han fastidiado... Por todas estas regiones. Y pues... Ahora mismo no sé qué decirte. No. A ver. Claro, es que no tenemos suficiente relación. Vamos a subir relación con estos. Estos tienen 50. Estos 49. Estos 95. No, pues estos no vamos a poder hacer nada. Bueno, Portugal está ya aliado. Vale, estos parecen... Mira, aquí sacamos una alianza. 50 y pico. A estos no creo que nos dejen. Claro, porque están en una esfera. Estos son 27, pero están en esfera. Estos también están en esfera. Vamos a ver. Vale. Me parece que teníamos alguno de por aquí, pero veo que ya no. No. No, todos estos... Bueno, 31. Aceptan. Estos 3, nada, no interesa. Estos 7, muy poco. Estos, nada, tampoco. Con estos tampoco podemos hacer nada. Con estos menos. No sé. Lo veo complicado. Lo veo complicado, la verdad. A ver, con estos sí que seguimos aliados. Esto es de Japón. Hostia. Y pues por aquí... Nada, esto está esferado. Esferado. Esferado, esferado. Esferado. Esferado también. Bueno, este no. Vale, tenemos menos 200, así que... Olvídate. Bueno, estos dos los tenemos... Vale, estamos aliados con ellos. Pero ya está. A ver, esto... Vale, pero tenemos menos... Menos 195, tampoco vamos a hacer nada. Vale, con estos tampoco vamos a poder aliarnos. Lo veo complicado, la verdad. Vale. Estos de aquí aceptan una alianza. No son líderes de la guerra. Porque si lo son... Vale, no lo son. Perfecto. Y nada, estos de aquí... Bueno, a ver... Transcauca se tienen 11. Tampoco aceptan. Nada, vamos a dejarlo aquí, que se han largado ya estos minutos así un poco perdidos. Pero es que yo... Eso, yo no lo veo nada... Nada claro. Pero bueno, se va a intentar. Mira, es el final de la campaña. Y se va a intentar. Así que nada. Lo dejo por aquí. Hasta la próxima. Chao.